Vamos a detrás de la noticia con el señor Javier Romero Pero ya viene la nota de Carlitos Figueroa, es muy buena la nota de Carlitos Figueroa No como el otro Zuga que viene robando con el chico Maravilloso A ver, te acordás de la discusión de ayer Daniel? Hablábamos sobre algunas tapas de Clarín durante los conflictos tanto de la Rúa Como cuando asumió Dualde y esta etapa histórica de Clarín, la crisis causó dos nuevas muertes Te acordás que vimos después de esto, vimos la confesión de Julio Blanca ¿La recordamos? A ver Esto es un error, yo lo reconozco, yo reconozco mi parte Este título es horrible Este título no dice la verdad En términos de que distrae las verdaderas causas de estas muertes Decir crisis para Julio Blanca distraía Ayer hubo una marcha de protesta también Por los 39 muertos que hubo en la plaza de Baja Bueno, en todo el país a raíz de... 19, 20, 21 y en todo el proceso Exactamente, hubo ayer dos protestas en reclamo por la impunidad de esas muertes Y por las muertes, tanto hubo en... por las muertes de la Rúa como el padre de Santillán Junto con otras organizaciones fueron al acto dual de también A reclamar también por eso ¿Cómo tituló Clarín? Una marcha por la crisis social de 2001 provocó causas en el tránsito Vuelve a hablar de crisis Sí Así que, bueno, ese mea culpa que hacía Blanca Nuevamente viene y nos dice Clarín que en realidad el tema fue la crisis Y no alguien que disparó y alguien que mandó disparar Bien Vamos a... a otro de los temas Ya, digamos, a esta altura el periodismo, el tema de las fuentes que usan algunos La identificación de las fuentes En este caso, una de Nelson Castro en el diario Perfil El periodo de Gracia terminó Algo que están bastante preocupados los columnistas por hacer Por decir que ya terminó el periodo de Gracia Basta Levantó una secuestra, pero basta Pero, igual me recuerda un programa sobre una reacción periodística Era muy famoso aquí en Argentina ¿Te acordás de esta música? A ver Mesa de noticias Presencia Con Edgardo Mesa, presencia Después, basta cuchinata, asasino ¿Cuántos más? A ver, Zerfolio, vos te tenés que acordar de todo Rosales Rosales Le pertenez Bueno Muchos de estos periodistas podrían integrar ahora el staff de esa mesa de noticias Gustavo Yanquilevich, Cris Morena Fernando Bravo Muchísimo rey Muchísimo rey Fíjate las fuentes del doctor Nelson Castro A ver, vamos, vamos Kirchner Dice Kirchner se hubiera puesto el mismo al frente Y hubiera hablado hasta con los punteros que actuaban en esa zona liberada Le cuenta Castro Un funcionario Un funcionario a casa Rosales El funcionario lo llamó Nelson Castro Te lo digo yo Dice también que Garré le supo entregar a Fernández responsabilidad en una maniobra para procesar la defensa Dice, Nilda nunca olvidó eso Señala, alguien que la conoce Esta es otra fuente que es alguien que la conoce Pero ¿sabes la cantidad de gente que la conoce a Nilda? También Raro, ¿no? También le contaron Que en el círculo íntimo de la ministra se vive en horas tensas ¿Qué será eso, no? Horas tensas La designación de algunos de sus colaboradores generó inquietud en la policía Pasé por la policía, estaba por la policía Pasé por la comisaría 10 y estaban ¿Qué será eso? Bueno, otra fue de identificar Debemos estar preparados para algún tipo de coletazo Se oyó decir a varios funcionarios que responden Lo dijeron todos a la vez además Eran todos juntos, eran 5 o 6 que decían Pasaba por el flamante del Ministerio de Seguridad Y escuchó que varios decían así Y también lo escribió ¿No? No es un jugador Puede decir que... Aguante la ficción, loco Mesa de noticias Ficción A ver Esto fue otro duro golpe para Aníbal Una humanización para LAC Confía, un funcionario con despacho en el Ministerio de Justicia Este es otro Otro Es otro funcionario Tampoco va a decir quién es Pero ahora viene el testimonio en OM seguramente Hay un testimonio que dice, yo lo dije Una cantidad impresionante de testimonio no A ver Ninguno Ninguno no Ningún testimonio no En toda la nota, en una página entera A ver ¿En quién se basa la nota? En un funcionario En alguien que la conoce En el círculo íntimo de la ministra En inquietud de la policía Había mucha inquietud Funcionarios que responden a Garré Que le hablan a él Y un funcionario con despacho en el Ministerio de Justicia La fuente Inquietud, inquietud Vamos Vamos el cronista Y los títulos A ver Cayó la confianza de los consumidores Ya no tengan ni ganas de leer Dice, las confianzas de los consumidores Cayó 3,9 Respecto a noviembre Aunque creció el 32,3 Frente igualmente el año pasado Según estimó la Universidad Torcuato y Tela Es molido que había caído Creció el 32 Yo estoy alicaído Dice De todas Bueno Vuelve a hablar de la caída de la confianza de los consumidores Dice Que de todas formas va a redondear un año fuerte impulso a las ventas minoristas Por la duda lo dice Porque hay El 32% creció la confianza Y dice que cayó la confianza Otro de los títulos también Negativo Dice Menos de la mitad de las personas Evalúa positivamente la economía Vamos a ver la nota Y dice El 42% de los argentinos Evalúa la situación económica como buena Sin embargo una encuesta de la consultora Ipsos muestra que la Argentina Encabeza una lista de 24 países En que los habitantes experimentan una mejora en la economía Tras agarrar un salto de 7 puntos La verdad decía que estaba todo mal Menos de la mitad Encabeza el lote de 24 países Lo dice la nota Asimismo la Argentina es el país que ha mostrado mayor cambio en su evaluación En el último mes con 7 puntos positivos Los títulos no tienen nada que ver con lo que dice la nota Claro Pero son negativos Las notas no Y el que escribe la nota tiene buena nota Y el editor tiene mala nota Un aplauso para Romero ¡Bravo!